La tragedia de la desaparición forzada en Colombia ha llegado a niveles dramáticos. Organizaciones como el CTI y la Fiscalía reciben adieron nuevas denuncias de posibles desapariciones y la mayoría de ellas lamentablemente se confirma. Un gran porcentaje de este crimen está relacionado con el conflicto armado, pero también muchas veces está involucrado la extorsión y los intentos fallidos de secuestro. En el último mes se ha abierto 400 nuevas fosas comunes y se han realizado nuevos peritajes que apuntan a que una cifra considerable de desaparecidos ha sido asesinados por grupos al margen de la ley. Las cifras pueden oscilar entre un 40 a un 60% de los restos que se suman sean NNs. Ese es más o menos el promedio de víctimas NNs que manejamos entre el 40 y el 60% de los restos que se suman son NNs. Pero actualmente se está haciendo bastante énfasis en que los investigadores no sólo ubiquen las posas sino que ubiquen la identidad de estas personas. Se esperan que fenómenos recientes como el proceso de justicia y paz o como el hallazgo de los falsos positivos esclarezcan muchos de los casos y terminen de una vez por todas con el drama que viven tantas familias colombianas. Según cifras del CTI, el número de desaparecidos llega a los 3 millones, lo que convierte a Colombia en uno de los países con más desaparecidos del mundo. Miguel Ángel Bajonero, Unisabana Radio.tv